Hola amigos, en el anterior video vimos las declaraciones del profe Miguel Ángel Russo sobre el partido que se viene y la situación de Millonarios. En este video vamos a ver que nos dice Roberto Ovelar que en este momento tiene la titular con Millonarios pero no ha logrado marcar, así que vámonos a ello. Como siempre antes de comenzar con el video vamos a mandar dos saluditos, esta vez a Luis Torralba que nos dice, para mí Millos va a pasar a la final, salúdame crack, ojalá amigo, ojalá. Y Andrés González que dice, Montoya y Marrugo serían una buena dupla en el medio campo. Muchísimas gracias Andrés por tu comentario. Y amigos, le preguntaron a Roberto Ovelar sobre las opciones de Millonarios para clasificar y él dice, siempre y cuando haya posibilidad o matemáticamente se pueda, hay que luchar. No hay que bajar los brazos si nosotros estamos en esa línea. Veo muy bien al equipo y a los compañeros tratando de empujar y de ganar todos los partidos y vamos por buen camino. Le preguntaron sobre lo que hizo el equipo para ganar estos tres encuentros. Él dice, se habló varias veces entre nosotros, eso fortalece los lazos en algunas circunstancias. Sabíamos y somos conscientes de las posibilidades que tenemos. Yo creo que eso ha ayudado mucho y además tenemos solamente un torneo que ahora es la Liga Águila. Se nos dificultaba mucho por el hecho de tener tres competiciones al mismo tiempo. No es una excusa. La continuidad que ha tenido en la titular. Justamente venía hablando de eso con algunos compañeros. Siempre es importante tener regularidad. Obviamente la decisión pasa por el técnico y nosotros tenemos que respetar. Él seguramente veía otras cosas. En eso uno tiene que tener paciencia y trabajar. Ahora tengo la posibilidad de poder jugar seguido y tengo que demostrar buenos resultados. Le preguntaron sobre cuál es el nivel actual de millonarios. Creo que el equipo ha ido cogiendo confianza con las victorias en Pasto y el fin de semana pasado en Migado. Ganar ayuda mucho. Ojalá podamos seguir así. Hemos hecho buenos partidos en general y en la parte ofensiva no hemos generado mucho, pero estamos concretando. Hemos tenido sacrificio. La función que viene haciendo como pivot. Me toca aguantar mucho los balones. Eso necesitaba el equipo. El técnico me lo ha dicho en estos partidos. Con el correr de los partidos vamos a ir mejorando. Lo importante es que el equipo gane y podamos coger otra vez esa confianza grupal. Personalmente me he sentido mucho mejor así. ¿Qué piensa Ovelar del próximo partido frente al Deportes Tolima? Es un buen equipo. Juega bien. Pero tenemos una semana larga para poder programar bien ese partido. El profesor lo debe ir viendo y de acuerdo a eso vamos a ir trabajando en la semana. ¿Tolima no gana hace rato en el campín? Sí, pero el partido se debe jugar. Hay que respetar a todos los rivales y nosotros somos conscientes de eso. Necesitamos el apoyo de toda la gente para que podamos hacernos fuertes de local y podamos conseguir esa victoria. Y por último le preguntaron sobre la falta de gol. Ya llegué a la titular. Ya he jugado 90 minutos. Está haciendo falta el gol pero llegará en cualquier momento. Uno debe trabajar y ser paciente en ese sentido. Obviamente los delanteros vivimos de los goles. Pero cuando no, hay que aportar sacrificio para beneficiar al equipo. Ojalá este fin de semana pueda llegar. Así que bueno amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de las declaraciones que da Roberto Ovelar en esta entrevista? La verdad es que vuelve a salir a la luz lo de los tres torneos. La excusa de por qué no se pudieron conseguir los objetivos solamente porque estábamos compitiendo en tres torneos. Dicen que no es una excusa. Pero lo nombran cada vez que se les pregunta o que se les cuestiona acerca de qué pasó en esos dos torneos. No, es que teníamos tres torneos. Es que es muy pesado. Pero no, 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 no. No es una excusa. Entonces si no es una excusa, no lo sigan nombrando. Esos dos torneos se perdieron por muchas circunstancias. Incluyendo la falta de jugadores. Entonces aquí no me vengan a decir que no están sacando la excusa de los tres torneos. Porque lo han dicho una y mil veces. Así que es verdad amigos. Roberto Ovelar en este momento está ganándose una titular. Pero falta el gol amigos. Es verdad que falta el gol. Lo está intentando como pivot. Está intentando asistir a sus compañeros. Está intentando dar sacrificio. Pero falta. Y falta bastante. Ahora con el Tolima se nos viene un reto muy complicado. Muy difícil. Digamos que tenemos la ventaja estadística de que Tolima no gana hace rato. No gana hace rato en el campín. Pero de todas maneras no nos podemos confiar. Porque ellos también tienen la ventaja estadística. Que son primeros y por algo lo son. Así que bueno amigos. Espero que les haya gustado este video. Si es así les encargo un like. Recuerde dejarme aquí en los comentarios sus opiniones. Y seguiremos pendientes de lo que pase con el embajador y el fútbol profesional colombiano. No siendo más amigos. Me despido y nos vemos hasta la próxima.